Música Héctor Navarro, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que como base fundamental del Estado, la tolda deberá aportar soluciones a la coyuntura que atraviesa Venezuela. Si tenemos un partido muy fuerte, muy bien desarrollado, metido en las bases con la gente, metido en las catacumbas, como decía Hugo Chávez, midiendo, percibiendo todos los problemas que están allá abajo, esos problemas son todos derivados de un funcionario corrupto, de un funcionario ineficiente, de una política equivocada y todo eso se puede corregir si tú escuchas a las bases, si tú escuchas a la gente. El dirigente señaló que el gobierno y el partido tienen un mismo objetivo y deben estar vinculados a las masas para conducir al pueblo a sus victorias. Con un tema fundamental, pasando por la declaratoria de antiimperialista y de socialista, y concluyendo, repito, con algo que profundiza la democracia de nuestro país, que es el poder popular, el desarrollo del poder popular y el tema de las comunas. Así mismo afirmó que la profundización de la democracia interna en el partido es uno de los objetivos de este Congreso, así como seguir incorporando el pensamiento de Chávez para defender su legado.